Pero hay nuevas medidas, ¿qué aportan estas nuevas medidas para la seguridad de los tabasqueños en contra de las inundaciones? Porque es el tema recurrente, tantita lluvia y empieza el estrés. Sí, mira, el año pasado, como lo comentamos la otra vez aquí en tu programa, fue el año más lluvioso y con el volumen que más ha escurrido, por lo menos en los registros que tiene la Comisión Nacional del Agua, es el año más lluvioso y con mayor precipitación y escurrimiento. Esto nos obligó a tomar medidas extraordinarias para evitar la inundación, lo cual se logró, en primer lugar, un manejo horario de las presas, lo cual fue muy bueno, la verdad, el volumen que escurrió es el doble de lo que escurrió en el 2007, tanto por el Carrizal como el Samaria. El Samaria el año pasado sacó 20 mil millones de metros cúbicos, además imagínate el volumen que desalojó el Samaria el año pasado. Y si no hubiéramos tenido el censo por el río de Grijalva, el río de la Sierra nos hubiera inundado desde el mes de agosto, ya que los picos que tuvimos fueron muy altos. Acuérdate que ahí enfrente del Alecón solamente caben 950 metros cúbicos por segundo. Traíamos picos de 1.700, 1.800 metros cúbicos. O sea, nos hubiéramos inundado con todo y los muros que construimos a las nuevas alturas, nos hubiéramos inundado. El censo nos apoyó muchísimo, al igual que el tintillo para que fuera mucho más rápido y las escotaduras que se abrieron margen izquierda y el tintillo 2 margen derecha. Todo esto nos garantiza que este año, si tuviéramos una situación similar a la del 2010 o la del 2007, podríamos manejarla y podríamos decir que no tendríamos mayores problemas en Villermos. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.